Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Vivir Mejor, una telerevista que se transmite por su canal UCR. Soy María del Mar Isaguirre Sedeño y para mí es un placer acompañarles durante estos 30 minutos de información. Hoy vamos a conversar sobre la hepatitis viral. Se estima que la hepatitis viral afecta a millones de personas alrededor del mundo y causa dolencias agudas y crónicas. Se dice que podría provocar la muerte de al menos 1.4 millones de personas en el mundo cada año. Y para conversar sobre este tema, contamos con la presencia de la doctora María Amalia Matamoros Ramírez. Ella es la directora del Centro de Transplante Hepático y Cirugía Hepatobiliar de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y con ella, con la doctora María Amalia Matamoros, vamos a profundizar más de este tema, doctora. Y es que la Organización Mundial de la Salud propuso algunas áreas de trabajo para que cada país pueda prevenir, tratar y salvar la vida de personas infectadas con hepatitis. Estas ideas tienen que ver con aumentar el conocimiento, prevenir la transmisión y el cuidado, así como también el tratamiento. Según la Organización Mundial de la Salud, es muy preocupante y a pesar de que la hepatitis afecta a tantos millones de personas, esta enfermedad aún se mantiene en ciertos puntos sin diagnosticar y también sin tratar. Y por eso es que nuestro país, el Ministerio de Salud, ha hecho un análisis de la situación de la salud que se hizo incluso en el año pasado, en el 2014. Se dice que el conocimiento del tipo de las medidas de control para evitar la propagación de la enfermedad y el seguimiento de los casos. Este estudio y además vamos a conversar durante estos 30 minutos, doctora. Y le agradezco mucho la gentileza, el espacio de sacar este tiempo en su agenda para acompañarnos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, María Danuar, por la invitación a participar en este tema que en cierta manera es tan importante en el proceso de educación de la población. En general, la hepatitis, lo que significa hepatitis es inflamación del hígado, del hepatocito que es la célula del hígado, por eso se llama hepatitis. Hay generalmente tres grandes grupos de hepatitis virales, porque hay hepatitis por otras causas. Hay hepatitis que pueden ser químicas, por medicamentos o por otras razones, intoxicación puede producir una hepatitis. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es la hepatitis virales. Entonces, hay tres grupos de virus que son principales, que afectan a las personas y que además de eso son diferentes en cuanto a la magnitud y el impacto que pueden tener. Lo que casi siempre la población habla o reconoce que cuando yo era niño, que me puse amarillo, que me daban confites, etc. Y que resulta que en el barrio donde yo estaba o en la escuela habían otros niños o personas con hepatitis. Eso por lo general es la hepatitis A. Y la hepatitis A se transmite por lo general por contaminación de aguas. Entonces, el tema sanitario es fundamental. No sé si se acuerda hace unos años que hubo un brote de hepatitis viral A en Alajuela por un problema de cañerías que hubo. Bueno, eso es un tema en el cual ese tipo de hepatitis digamos que es un poco más benigno porque se resuelve, la persona queda inmune a ese tipo de hepatitis. Sin embargo, en el periodo de la hepatitis hay algún grupo de personas o pacientes que es muy pequeño que pueden hacer lo que se llama una hepatitis fulminante por hepatitis A. Entonces, es benigna pero no es tan benigna. Pero finalmente es una hepatitis que se puede controlar con medidas sanitarias. Posteriormente tenemos la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis B es una hepatitis en la cual la incidencia o la forma como las personas se contaminan casi siempre es por semen, por sangre, por instrumentos médicos o dentales. O la gente que va a hacerse un pedicure, que no estén bien esterilizados o bien limpios. Donde la gente haya tenido algún contacto con sangre. En transfusiones sanguíneas se puede contaminar a las personas también. En este país, por cierto, hubo algunas áreas focales en el país que se estudiaron porque tenían una altísima incidencia de hepatitis B. ¿Eran más vulnerables, por decirlo de alguna manera, doctora? No tanto vulnerabilidad, sino que no se explicaba exactamente cuál era la razón por qué, por ejemplo, poblaciones como Pérez Celedón, hay unas áreas en Sarchí también que tienen una alta incidencia de hepatitis B. La hepatitis B también se puede transmitir de la madre al bebé. Que eso es lo que se llama una transmisión vertical. Y el problema de la hepatitis B es que algunas personas, primero, no saben que la tienen porque no tuvieron ese periodo que se sintieron enfermos. No hacen un cuadro clínico de hepatitis, sino que tienen el virus, están infectados, transmiten el virus. Algunos hacen hepatitis crónica también, que la hepatitis crónica es lo que a la postre puede hacer que la persona llegue a tener una cirrosis o llegue a tener un cáncer de hígado. Entonces, esta gente tiene hasta 10 veces más posibilidades de tener un cáncer de hígado que una persona que no tenga una hepatitis B. Y las personas, los niños, que se contaminan de esta manera vertical, o sea que la mamá es positiva por hepatitis B, muchos de ellos, y me acuerdo ya afortunadamente eso ha venido desapareciendo, muchas personas de 20, entre los 20, 20, 21, 22 adolescentes, de pronto, sin tener ningún dato de enfermedad del hígado, aparecían con cáncer en el hígado. Entonces, afortunadamente también han habido medidas para controlar la hepatitis B. Desde que se generó la vacuna, por ahí de los años 90, comenzó a vacunarse a la población, primero de la asistencia sanitaria, todos los que estamos en la asistencia sanitaria también somos personas de alto riesgo de contaminación al estar en contacto con fluidos, con sangre de las personas, y finalmente muchas veces no sabemos si estas personas tienen o no tienen hepatitis B. Doctora, vamos a realizar una primera pausa en esta conversación, la voy a interrumpir, pero luego regresamos con más de este tema y para seguir aprendiendo. Queremos que usted, amigo televidente, amigo radioescucha también, nos siga, continúe en la sintonía de su canal UCR. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de su canal UCR, somos Vivir Mejor. Estamos conversando sobre la hepatitis viral y para ello contamos con la presencia de la doctora María Amalia Matamoros. Ella es la directora del Centro de Transplante Hepático y Cirugía Hepatobiliar de la Caja Costarricense del Seguro Social, que se ubica en el Hospital México. Y para conversar con la doctora hemos ya tratado varios puntos, pero yo le interrumpí, doctora, para ir a la pausa. Y me parece importante retomarlo, porque incluso en el segmento anterior hablábamos de que hay vacunas, de que las hepatitis se clasifican A, B y C. Y yo creo que es importante retomar esos aspectos. Sí. Bueno, en cuanto estábamos hablando, iba por la hepatitis B, que el Ministerio de Salud inicialmente hizo la vacunación de todo el personal del servicio sanitario de los hospitales. Y posteriormente comenzó, dentro del plan de vacunación obligatoria de todos los niños, la vacunación contra hepatitis B. Eso básicamente mejoró también toda la incidencia esa que teníamos en poblaciones como Pérez Celedón o sitios con una alta incidencia de hepatitis B. Sin embargo, eso fue reciente. Estamos hablando de los años, tal vez, después del 95, 96, fue que se instauró la vacunación en los pacientes, en los bebés. Pero quedó un gran grupo de población adulta que no se cubrió con la vacuna porque no se estableció para el resto de la población. Se estableció para únicamente los recién, digamos, dentro del plan de vacunación de los niños. Entonces, es importante que si uno no está dentro de ese rango de edades, pues hay centros de vacunación en las clínicas y en los hospitales privados también las tienen, o clínicas privadas, en donde uno puede vacunarse contra hepatitis B. La otra cosa también es que dentro del plan de vacunación del Ministerio de Salud tampoco está contemplada la vacuna contra la hepatitis A, pero la hepatitis A también tiene vacuna. O sea, el virus de la hepatitis A tiene vacuna. Entonces, son vacunas que aunque no están dentro del plan regular de vacunación de todos los niños o incluso de los adultos, porque no necesariamente tiene que ser uno un niño para que le dé una hepatitis A y tome agua contaminada, entonces son elementos que se pueden considerar para asumirlos como prevención de enfermedades que tienen riesgos importantes. Ahora, doctora, quisiera saber en cuanto a esto de la vacunación, porque efectivamente somos un grupo que no calzábamos en esa época, ¿verdad? Bueno, somos generaciones X o demás y doctora, sería oportuno hablar de, ¿es oportuno irse a vacunarse? ¿Puede ir, aunque yo tenga 30, 40, 50 años, puedo recurrir a estos servicios? Claro, claro que se puede ir a vacunarse. Incluso uno puede, antes de vacunarse, puede hacerse un examen de hepatitis para ver el número de anticuerpos, porque tal vez uno ya haya estado expuesto al virus de la hepatitis y tenga algún grado de inmunidad. Y también, después de que uno se vacuna, hay personas que sí levantan inmunidad, o sea, que sí reaccionan y logran crear anticuerpos contra el virus en el caso de alguna infección, pero hay personas que no necesariamente levantan un grado de inmunidad que los proteja adecuadamente. Por eso, por ejemplo, el personal sanitario, cada cierto tiempo requerimos de hacernos anticuerpos para ver si mantenemos un grado de inmunidad suficiente contra el virus de la hepatitis B. De hecho, se han creado, por ejemplo, los israelíes tienen una vacuna, entre comillas, hiperinmune, o sea, que crea una reacción de anticuerpos mucho más severa, más grande, que es la que usualmente se utiliza en Costa Rica, y esa vacuna se creó con el objetivo de vacunar a aquellas personas que eran resistentes o que no creaban inmunidad a la vacuna ordinaria. Pero, digamos que la vacunación básicamente ha cambiado totalmente la distribución y los mapas de la hepatitis B en el mundo. Por ejemplo, Japón, Corea, eran países con una altísima incidencia de hepatitis B. En el momento que la población se comenzó a vacunar, y bueno, el otro método de prevención, que debe ser prevención no solo para la hepatitis, sino para otras enfermedades, es el preservativo porque también hay contaminación a través del contacto sexual. Entonces, en el momento que comenzamos a vacunar a la población, resulta que los niveles de hepatitis B comenzaron a caer como incidencia, y lo que comenzó a subir fue la hepatitis C. Entonces, aparece en el escenario otro virus que tiene diferentes genotipos, que además de eso, en el momento que una persona se infecta con hepatitis C, únicamente, aproximadamente tal vez un número tan bajo como el 15% son los que tienen algún grado de manifestación de enfermedad. O sea, que te sentís mal, es raro que se pongan amarillos, o sea, es muy difícil de adivinar que alguien se ha contaminado con hepatitis C. Casi el 80% de las personas que se contaminan con hepatitis C, tal vez como un 20%, logran espontáneamente hacer una curación, o un aclaramiento, o una eliminación del virus. Hay un 80% de ese grupo que ni se enteró, que se contaminó, que tiene cronicidad y que continúa con el virus. Muchos de ellos continúan transmitiendo el virus de la hepatitis C. Y el problema de este tipo de hepatitis es que como no sabes cuándo, ni cómo, ni dónde te contaminaste, los síntomas de la enfermedad aparecen, pueden ser años después de que te contaminaste, pero ya con manifestaciones de la enfermedad. Y la enfermedad es ya cambios en la estructura del hígado, porque este tipo de hepatitis te lleva a cirrosis, con todas sus manifestaciones, de tener varices o sangrados variciales, porque el hígado se pone duro al hacerse fibrótico y cirrótico. Doctora, la voy a interrumpir aquí, para regresar luego a conversar más de este caso de la hepatitis C. Vamos a una pausa, ya regresamos. Hola, en esta sección de Vivir Mejor, repasaremos algunos puntos acerca de los distintos virus que producen la hepatitis. Los científicos han encontrado cinco virus de la hepatitis. Todos producen enfermedades hepáticas, pero se distinguen por ciertos rasgos importantes. El virus de la hepatitis A está presente en las heces de las personas infectadas y casi siempre se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados. En muchos casos la infección es leve y la mayoría de las personas se recuperan por completo y adquieren inmunidad contra infecciones futuras por este virus. Sin embargo, las infecciones por el virus de hepatitis A también pueden ser graves y potencialmente mortales. Existen vacunas seguras y eficaces para prevenir la infección por este virus. El virus de la hepatitis B se transmite por la exposición a sangre, semen y otros líquidos corporales. También puede transmitirse de la madre infectada a su hijo en el momento del parto o de un miembro de la familia infectado a un bebé. Otra posibilidad de transmisión es mediante transfusiones de sangre e inyecciones con instrumentos contaminados durante intervenciones médicas y el consumo de drogas inyectables. Existe una vacuna segura y eficaz para prevenir esta infección. Virus de la hepatitis C se transmite casi siempre por exposición a sangre contaminada. Esto puede suceder mediante transfusiones de sangre y derivados contaminados, inyecciones con instrumentos contaminados durante intervenciones médicas y el consumo de drogas inyectables. La transmisión sexual también es posible, pero es mucho menos común. No hay vacuna contra la infección por el virus de la hepatitis C. Las infecciones por el virus de la hepatitis D solo ocurren en las personas infectadas con el virus de hepatitis B. La infección simultánea por ambos virus puede causar un problema más grave y tener un desenlace peor. Hay vacunas seguras y eficaces contra la hepatitis B que brindan protección contra la infección por el virus de hepatitis D. El virus de la hepatitis E también se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados. Este virus es una causa común de brotes epidémicos de hepatitis en las zonas en desarrollo y cada vez se reconoce más como una causa importante de enfermedad en los países desarrollados. Se han obtenido vacunas seguras y eficaces para prevenir la infección por el virus de hepatitis E, pero no tienen una distribución amplia. Continuemos con más de este tema en Vivir Mejor. Ustedes están en sintonía de su canal UCR, somos Vivir Mejor. Estamos conversando sobre la hepatitis viral y para ello contamos con la presencia de la doctora María Amalia Matamoros Ramírez, que muy gentilmente nos ha estado acompañando durante estos minutos. Y doctora, hablábamos en el bloque anterior sobre la hepatitis C, que yo considero que es uno de los grandes temores de la población, tal vez porque no hay la información suficiente y como usted muy bien señalaba, ¿verdad? No sabemos en qué momento existe ese contagio, cómo fue que sucedió y pasan los años y hasta después aparecerán los síntomas. Quisiera detenerme otra vez en este tema, doctora. Volvamos un poquito atrás para ver cuáles son los mecanismos por los cuales podemos contaminarnos con una hepatitis C. Entonces, igualmente con la hepatitis B, por sangre, o sea, contacto con sangre de otra persona, por utilización, porque te transfundieron, por transfusiones sanguíneas, por productos o hemoderivados de la sangre que no fueron testeados adecuadamente o que no se corrieron las pruebas suficientes. Podemos hacerlo también por medio de instrumentos no adecuadamente bien esterilizados, instrumentos médicos, instrumentos de odontología, instrumentos, por ejemplo, porque la gente a veces piensa que ir al salón y hacerse un pedicure y cosas de esas, es algo que no tiene nada que ver con algún riesgo de contaminarse uno con una enfermedad de este tipo. Y, por supuesto, la otra vía es la transmisión sexual, por lo general, donde hay contacto con sangre. Siempre, en todo caso, pueden haber micro rupturas de tejido que no necesariamente son evidentes en una relación sexual y que perfectamente pueden permitir el paso o la transmisión de la hepatitis C. Entonces, dentro de los mecanismos, cómo podemos protegernos, hay algunos que son realmente difíciles. O sea, si uno llega a un hospital, hay situaciones de emergencia. Ya, afortunadamente, en este país se corren todas las pruebas necesarias para el control de las infecciones virales y muchos de los pacientes se detectan con hepatitis B o C porque van a donar sangre. Entonces, a todos estos pacientes, toda la sangre se hace, se corren las pruebas de hepatitis B y C. Pero, de otra manera, por ejemplo, si uno no tiene oportunidad de hacerse un diagnóstico porque no tiene sintomatología, que era lo que te decía anteriormente. El tema de la hepatitis C es que existe hoy día también tratamientos que cada vez han venido mejorando. Sin embargo, lo que ocurre en el mundo, que nosotros en cierta manera tenemos un grado de privilegio con la seguridad social, es que el costo de los tratamientos es altísimo. O sea, eso no es fácilmente pagado del bolsillo de cualquier ciudadano. Entonces, hay esquemas de tratamiento que se han venido modificando cada vez con mejores resultados y tratamientos antivirales que vienen saliendo nuevos, que incluso algunos de ellos, porque a pesar de los, digamos, de los más, de los tradicionales, incluso los que tenemos en la seguridad social, no todos te logran curar el virus. O sea, no todas las personas logran aclarar el virus o liberarse del virus. Entonces, el proceso sigue y son gente que hacen resistencia a tratamiento y continúan con la evolución de la enfermedad, sin cirrosis o pueden tener un cáncer. Hay medicamentos nuevos con costos sumamente altos, que me imagino que entrarán en los próximos cinco años a este país, esperemos, pero que aparentemente tienen mejores resultados para el aclaramiento y para el tratamiento de la hepatitis C. Definitivamente, el tema prevención es algo que todos tenemos que conocer, sobre todo aquel que está en nuestras manos, aquel que podemos nosotros regular y el tema, como siempre se habla de los métodos de barrera en contracepción, no solo es para prevenir embarazos, sino para un grupo de enfermedades que realmente pueden cambiar rotundamente, o sea, un upside down, ¿verdad?, de la vida de una persona. Doctora, y también quisiera profundizar en cuanto a esto de la prevención, porque podría ser el lavado de manos también, que, ¿verdad?, no lo vemos esto de la limpieza del agua, purificar el agua, ¿otras medidas que podríamos utilizar? Esto lo podemos utilizar cuando tenemos, digamos, acordemos que el agua es el que, en el agua puede estar contaminada con hepatitis A, y nosotros somos los que portamos, digamos, el ser humano es el que lleva, o la sangre, el virus de la hepatitis C, y fluidos también en el caso de la hepatitis B, es sangre y fluidos. La hepatitis C es más sangre. Entonces, el garantizarse, uno, que los sitios, si vas a un odontólogo, y también la conciencia de los profesionales, en cuanto al manejo de los procesos de esterilización, cómo debe ser correctamente. Hay, y conozco situaciones, por ejemplo, de personas que van a medicina alternativa y hacen acupuntura, y reciben acupuntura, y resulta que, así como existen agujas desechables, hay sitios en donde las agujas se rehusan, y se rehusan de persona a persona. Entonces, de situaciones de estas, he visto yo contaminaciones de hepatitis, lo cual es terrible, o sea, eso no puede suceder. O sea, si alguien va a hacerse acupuntura, o lleva sus agujas, o compra sus agujas, o se garantiza que las agujas sean desechables, ¿verdad? Pero son elementos que la gente tiene que conocer, y tener, digamos, las armas suficientes para decir, no, mire, no, aquí esto no puede ser, o sea, yo no voy a recibir acupuntura, con agujas que tienen un frasco, y que se reutilizan. Y aquí lo que estamos apostando es por esto, ¿verdad? La información, el buscar medidas, si recurren a este tipo de medidas, de medicina alternativa, holística, bueno, que lo hagan, pero tomando estas precauciones, ¿verdad, doctora? De hecho, en la institución, o en la caja, si nosotros nos remontamos, digamos, a los años 70's, las jeringas eran de vidrio, las agujas eran reusables, que servían, y tenían un proceso, y muchos, muchos alimentos que se utilizaban en las personas para procedimientos, eran reusables. Hasta por un tema de recursos financieros, yo me acuerdo cuando yo inicié mi carrera, o mi entrenamiento en cirugía, los guantes quirúrgicos se lavaban, o sea, uno se los lavaba en el lavatorio, y después los esterilizaban, y los volvían a empacar. Hoy día todo eso es absolutamente desechable, ¿verdad? Las agujas, las jeringas. El otro método de transmisión, que afortunadamente no es tan frecuente en nuestro país, es el uso de drogas intravenosas, drogas de diversión intravenosa. ¿Verdad? La hepatitis C y el SIDA también. Que también entran dentro de un conjunto de enfermedades que van como por la misma línea y vías de transmisión. Doctora, el tiempo nos ganó en esta conversación, lamentablemente, porque quisiéramos abarcar tanto, y no se pudo, por ejemplo, el tema del trasplante, que sabemos que usted domina muy bien este tema, su especialidad, el trasplante de hígado y demás, pero queremos desde ya hacerle la invitación para que nos siga acompañando en vivir mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Conversamos con la doctora María Amalia Matamoros Ramírez. Por supuesto que vamos a contar con la presencia de ella más adelante, porque nos quedaron muchos temas pendientes, pero queremos que usted también nos haga llegar esa sugerencia, sus preguntas, para hacérselas más adelante a la doctora María Amalia Matamoros Ramírez. Es momento de despedirnos, pero recuerde que usted nos puede sintonizar aquí por su canal UCR. Todos los lunes a las 13 de la tarde estamos en directo para llevarles a ustedes esta información tan valiosa. 30 minutos de información todos los lunes a partir de las 3 de la tarde. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!